Otra peli Esta también un poquito desconocida Reality Película de 2023 Una película que si no es cine independiente Al menos sí que parece Que está rodado como tal En Los demonios de la noche efectivamente Peliculón, me encantan Los demonios de la noche Y es otro de esas películas Que son absolutamente infravaloradas Y que tanto Val Kilmer como Michael Douglas Hacen un papel maravilloso y extraordinario Una película de terror De las mejores que he visto Y desde luego la mejor que he visto Con respecto a animales terrestres A ver, salvando las distancias Pero para mí sería una especie de Pues de tiburón De Spielberg, pero con leones Salvando las distancias, ¿vale? Recapitulo Reality Película de 2023 Que Bueno, a ver Es una película Que tiene sus más y sus menos Lo primero que quiero deciros es que No leáis la sinopsis Yo no había leído la sinopsis Yo había llegado a esta película A partir de su protagonista Y no había leído la sinopsis Simplemente había visto Que la había hecho ella Y dije Anda, mira Aparte de otro tipo de películas Un poco más comerciales Ha hecho esto Que parece que está dirigido Por un director Más pequeñito Una producción más chiquitita Y de la cual Yo no había oído hablar Y por eso Me la puse Es una película Que está basada en hechos reales Una película que dura Un hora y cuarto Apenas Por tanto Se ve muy rápida Donde los diálogos Están directamente Sacados Del interrogatorio Oficial Registrado por el FBI Una película que tiene Escasas localizaciones Todo se desarrolla En una casa No en un mismo espacio Pero sí en una misma casa Y con unas interpretaciones Que lo sostienen Absolutamente todo Claro Esta es Esta es la partida ¿Vale? Estos son los datos De partida De esta película Basado en hechos reales Una hora y cuarto Muy cortita Diálogos sacados Directamente Desde el interrogatorio De la transcripción Del interrogatorio oficial Del FBI A esta chica A la chica real Que interpreta a su personaje Y con Poquitas localizaciones Si esto os llama la atención O al menos No os echa para atrás Recomendadísimo No voy a hacer spoiler ¿Vale? Va a ser un análisis Sin spoiler La película empieza Con esta muchacha Reality Winner Que se llama así ella No sé su nombre Reality Que es una chica De 25 años Que un día Al volver de su trabajo De repente se encuentra Que hay una docena De agentes del FBI Que están en el jardín De su casa Con una orden de registro ¿Vale? Para registrarla A ella Su casa Y su coche Ya está No tenéis que saber Nada más Y a partir de ahí Porque es mejor Que no sé La sinopsis Te dice ¿Qué es lo que estaba Buscando el FBI? Pero es mejor Que vosotros No lo sepáis Porque así Os va sorprendiendo También A partir de ahí Comienza un interrogatorio Fascinantemente Bien dirigido E interpretado Sobre todo Por una Sidney Sweeney Protagonista Que demuestra Que hay mucho más allá Que su físico espectacular Yo voy a entonar Aquí el mea culpa Ya sabéis Que yo no tengo Ningún tipo de pelos En la lengua Yo llegué aquí Por verla a ella Yo llegué aquí Porque es una mujer Que me resulta Muy atractiva Y dije Voy a ver Qué más cosas Ha hecho Sidney Sweeney Y alegrarme un poco La vista Bueno pues Me sorprendió Con esta excelente película Yo a Sidney Sweeney Estoy siguiéndole Ahora su filmografía Ya os comentaré Alguna cosita más En el siguiente mes Pero yo la había conocido Yo no he visto Euphoria Por tanto No la conocía de Euphoria La había conocido De la primera temporada De Black Lotus De White Lotus Perdón La serie La miniserie Sobre el hotel Y demás Que también comenté Aquí en el canal Pues la había conocido ahí Más allá de eso Pues había visto Que últimamente Estaba muy de moda Por esa película Que estuvo el año pasado Pero yo no me acuerdo Cómo se llama Estuvo el año pasado Esa comedia romántica Que también la tengo ya Preparada para verla En algún momento Cuando salga en mi lista Pero bueno Había llegado a esta película Por ella El registro es completamente Diferente a lo que yo vi En White Lotus Y aquí hace un trabajo Espectacular Un trabajo De contención Un trabajo De aguantar primeros planos Porque mucha parte De la película Está rodado en primer plano Una presentación Muy teatral Donde no hay Artificios externos Que te puedan ayudar A nivel actoral Para apoyar tu interpretación Algo sencillo Pero a la vez Absolutamente asfixiante En la dirección técnica Y me ha gustado muchísimo Además No solamente ella El resto de intérpretes Están genialmente bien Me han gustado Los últimos cinco minutos De película Y el mensaje Y la moraleja Que te deja Porque más allá Del propio caso Los últimos cinco minutos De película Digamos que es como El epílogo Es ¿Y qué pasó después? O ¿Cómo se vio esto En los medios En las redes sociales En las noticias Etcétera Al final Te queda un regusto Agridulce Que deja Esa especie de Es que no quiero contar nada Bueno El caso es que al final Uno se queda con la idea De que Constata una vez más Que a veces Hacer lo correcto No sale a cuenta Y ser malvado Es lo que levanta un país Un país Como Estados Unidos O como cualquier otro Pero en este caso Es Estados Unidos Me ha parecido Muy muy bien El haber añadido Ese final Que en cierta parte Es un poquito Subjetivo En el sentido De que coloca El director O directora No sé si es director O directora Coloca imágenes Que él considera O haya considerado Oportunos Sobre cuál fue La reacción A este caso Pues de luego Que da que pensar De verdad No es una peli Para todo el mundo Por lo que ya he dicho Pero bien vale perder 80 85 minutos De vuestro tiempo En darse cuenta De que El buen cine A veces Se esconde En rincones Minúsculos Como este Y de verdad Da una oportunidad Porque Repito Lo peor que puede pasar Es que estéis 80 minutos Viendo a Sidney Sweeney Hacer una interpretación Maravillosa Y eso es todo